Ventanas Arsán, fabricamos la última generación de perfiles Rejau, que mejorará la eficacia energética de su vivienda. Ventanas Arsán, las ventanas que trabajan para que usted ahorre. Ventanas Arsán, ventanas de calidad, recta de eras y 942 55 84 44. Ventanas Arsán, el buen surf en las escuelas de Loredo. En Las Mestas te ofrecemos bordado publicitario y artístico, vinilo, transfer y strass. Como novedad, bordamos con lentejuela y cordón. Uniformidad laboral, equipaciones deportivas, babis escolares y todo para el bebé. También prendas a medida, tallas grandes, personalizados, todo desde una prenda. Presupuestos sin compromiso. Las Mestas Creaciones Textiles en Gandarilla, San Vicente de la Barquera. Lo mejor de la repostería de Cantabria lo tiene en Confitería Vega. Más de 50 años al servicio de nuestros clientes. Además de nuestra tradicional confitería y bombonería, también disponemos de cafetería, en la que puede tomar café, infusiones o chocolate. Acompañado de nuestros conocidos artículos de pastelería y bombones artesanos. Confitería Vega. Julián Ceballos, 28, Torre la Vega. También en Hernán Cortés, número 41, Santander. Comercial Santiago. Maquinaria y productos de limpieza en general. Más de 25 años al servicio de nuestros clientes. En la actualidad, trabajamos con exclusivas, como Eurosanex, productos químicos de gran calidad, europochetes, servilletas con portacubiertos. Disponemos de todo tipo de envases alimentarios. Comercial Santiago. Centro Empresarial, CROSS, nave 17, rojo. Maliaño. La Encina, el mayor y más moderno centro de jardinería del norte de España. Plantas de interior y exterior, y todo para su jardín. La Encina cuenta con una amplia sección de herramientas y los complementos más originales. Viveros propios. Disfrute de su tiempo al aire libre. Visite la Encina y déjese aconsejar. Centro de jardinería La Encina, en Puente Arce. Solo la naturaleza diseña mejor. CaixaBank, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdaliga, patrocinan esta retransmisión. Mejor gastronomía, sidrería cachopo, menú del día, todo tipo de raciones. Chuletón a la piedra. Aquí puede degustar 20 variedades de cachopo con nuestra mejor sidra asturiana. Todos nuestros postres son caseros. Contamos con amplios comedores para más de 100 personas. Sidrería Cachopo, 942-37-04-16, calle Peñas Redondas, Santander. De las mejores aguas, la mejor pesca. En Pescadería Nacho le ofrecemos los mejores pescados y mariscos del Cantábrico directamente de la mar. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942-88-3080 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega. Comercial Santiago. Maquinaria y productos de limpieza en general. Más de 25 años al servicio de nuestros clientes. En la actualidad trabajamos con exclusivas como Eurosanex, productos químicos de gran calidad, europochetes, servilletas con portacubiertos. Disponemos de todo tipo de envases alimentarios. Comercial Santiago. Centro Empresarial. Cross Nave 17 Rojo. Mali Año. En pleno corazón de Santander, disfrute de la mejor gastronomía. Sidrería Cachopo. Menú del día. Todo tipo de raciones. Chuletón a la piedra. Aquí puede degustar 20 variedades de cachopo con nuestra mejor sidra asturiana. Todos nuestros postres son caseros. Contamos con amplios comedores para más de 100 personas. Sidrería Cachopo. 942 37 04 16. Calle Peñas Redondas. Santander. Lo mejor de la repostería de Cantabria lo tiene en Confitería Vega. Más de 50 años al servicio de nuestros clientes. Además de nuestra tradicional confitería y bombonería, también disponemos de cafetería, en la que puede tomar café, infusiones o chocolate. Acompañado de nuestros conocidos artículos de pastelería y bombones artesanos. Confitería Vega. Julián Ceballos 28. Torre la Vega. También en Hernán Cortés número 41 Santander. En un lugar privilegiado de Cantabria se encuentra el Hipódromo de Suso. Aquí podrá disfrutar de su excelente gastronomía. En sus amplios comedores y terraza podrá elegir de su amplia carta. Y además puede degustar nuestro menú especial. Coma cuanto pueda por 26 euros y medio. El Hipódromo de Suso. Avenida del Faro, Santander. Teléfono 942 39 34 33. El Hipódromo de Suso. CaixaBank con el deporte siempre. Saludos, muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Cuando va a dar comienzo de un momento a otro la final del Campeonato de España de Peñas por Parejas. Cuando son las 7.45 de la tarde, es decir, las 8 menos cuarto. Y todo dispuesto para que dé comienzo esta gran final. Una final a la que han llegado los jugadores que han intervenido en la segunda semifinal. Es decir, la pareja de Hermano Borbolla de Noja, formada por Jesús Salmón y Oscar González. Y la pareja de Peña Castillo y Nieva Armaiva, formada por Rubén Rodríguez y Víctor González. 13 bolos. Es la renta con la que comienza la pareja de Noja. Y la tercera plaza, es decir, que ha sido para la pareja de Puerta Roper, formada por Rubén Gallia y Carlos García. Cuadro de honor completo con el cuarto puesto de la pareja de Ribamontán al marco de Fer, formada por Víctor de la Torre y Javier Puente. Bueno, pues al tiro, al tiro la pareja que va con menos bolos, lógicamente, la pareja de Peña Castillo. He preparado la pareja de Noja. El árbitro que juzga esta final es el colegiado Carlos Alonso, que coloca ya el emboque en el lugar correspondiente, raya alta la mano. Y en principio que tendrán que arriesgar desde la primera bola, ahora sí, en la pareja que está en la zona de tiro, Pachi. Pues sí, ahora ellos tienen que arriesgar. Y mira cómo empiezan. Muy bien, es que Víctor está muy bien, jugando de pareja, lo hemos visto en otros concursos. Y la verdad, va a ser, pienso, una final bonita. La ventaja que tiene Óscar Salmón, que son dos grandísimos jugadores, no hay que descubrir nada para decirlo. El que les pueden ir marcando. Tienen 13 bolos arriba y van detrás de ellos en las tiradas. Piso que van a ir marcando. Tú fíjate, si son grandes jugadores que empezaban la primera tirada con 19 bolos, después de tener dos bolas quedan de cuatro. Así es. Y han finalizado con 275. Se hubieran ido prácticamente a 2,90. Prácticamente faltaban 15 bolos, 8, le sumas a 75. Más el Virlos se hubieran superado. Son grandísimos los jugadores. Bueno, ahora mala suerte. Se va con el primero solo, pero ha tirado muy bien. Muy bien, muy bien. Las tres bolas bien puestas, a una muy buena distancia, dejando dos Virlos cercanos y una en el tablón de fondo en el mismo centro de la bolera. Vamos a ver a Rubén Rodríguez. Me gustaría mucho que les obligarían, que sería una gran final disputada con emoción. Muy bien, pasa, se quedó. Se quedó. Se quedó. Qué mala suerte. Qué blingos daba Víctor González, el hombre. Qué mala suerte porque pasaba. Muy poco, muy poco ha faltado ahí. Había saltado, había superado ya la bola, el bolo. Sí, sí, sí. Pero le ha faltado muy poquito. Le ha faltado muy poquito, pero... Ahí lo vemos. Tú veas que ha saltado por el lado más difícil al bolo. Sí, sí, muy poco ha habido de faltar. Por la parte más gorda. Sí, sí, sí. La parte más gruesa del bolo, pero sin embargo... Bueno, pues ahora hay que seguir tirando así. Muy bien, arriesgando. Hay que seguir tirando así. Me parece fenomenal. Porque es como se puede dar espectáculo, como pueden disfrutar los aficionados. Y si las cosas salen favorables, es muy difícil ganar a la pareja que tienen enfrente. Que son los actuales... Esa bola... Y otra vez. Se queda también. Han empezado con dos bolas quedas. Esto se puede partir. Esto se acabó. Lamentablemente se acabó esto. Pero había que jugar así. Que sí, ellos se han arriesgado. Y ha sido... Pues por muy poco. Que si pasan, pues se van a los 37, 38 bolos. Y pueden empezar metidos en presión. Pero claro, cuando se arriesga... Ahí ven la repetición. Ahí los dos bolos la sujetan. Se abre. No, no. Pero no llegan. No llegan. No llegan. Los bolos han abierto. Los bolos han jugado favorablemente al jugador ahora. Pero... Bueno, pues... En vista de que esto yo creo que se va a romper. Al menos ver el mejor juego posible. Aunque nosotros somos partidarios siempre de que haya más emoción que buen juego. Sí. Pero falta de una cosa la otra, ¿no? Sí, sí. Desde luego. La emoción, pues hasta la última bola. Aunque el juego sea un poquitín más decadente. Pero si hay una conjunción de buen juego y emoción, pues qué mejor, qué mejor. Vamos a ver. Lo que pasa es que esta partida, a ver en cuántos bolos termina. Porque estoy seguro que Oscar y Salmón, si ven un poco de sangre, a por ello van. Y son capaces de meterte una mano de 38. Más la diferencia que podrían sacar. Más los 13 que llevan de diferencia y te dejan ya la final medio liquidada. Nos dice por WhatsApp también David Zorias de Cerámica Alvesalla. Ah, sí, hombre. Que está viendo los bolos que una pasada. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien y que no deje de verlos. Estamos recibiendo muchas felicitaciones. Gracias a todos. Al menos lo estamos haciendo con la mejor intención. Y hoy tenemos aquí un equipo de profesionales que nos están demostrando. Hoy con la incorporación de Cristina Suárez. En el control de cámara. Al igual que Alberto Díaz y Chisco Ceja. En realización. En los estudios centrales. Cristina Sebares. Un día más. Gran aficionada a nuestro deporte autóctono. A la fuerza. A la fuerza, pero lo hace muy bien. Lo hace fantásticamente bien. Dice que cuando hay un buen juego también le gusta. Sabe diferenciar los partidos. Los tochos de partidos que hemos dado estos días de cuando hay un buen juego. Claro. José Mari 23. 23. Si hacen 33. Claro. Pues se van a 23. Y ahora estos no van a tirar exponer. No, no. Van a marcar jugada. Porque van a tirar al pairo de la ventaja que llevan. Exactamente. Claro. La experiencia de la primera tirada, esa no la repiten. Claro. Jugando con el dos. Así todo, Óscar González nada más acabar ha salido corriendo. Sí, con el fisio. Y ha pasado por las manos de Norberto Ortiz. Norberto Ortiz. Ahí está el hombre para cualquier jugador que necesite un masaje. Los problemas de muñeca es mala comida. Pero que por otra parte no nos extraña. Le pasa la seña de 40, Óscar, a Norberto. Sí, sí, sí. Le ha dado el ok. Flor. Sí, señor. Ahí lo ven ustedes. La flor se dice siempre cuando la bola va cerrada. Tira el primer bolo y el bolo de la esquina. Y el primer bolo es el que tira el bolo de la otra esquina. Ahí es que se denominan bolas con fortuna. Que son muchas las que hay a lo largo de una temporada. Y ya lo ven ustedes que lo más mínimo han tirado a arriesgar. Con buen criterio los jugadores. Claro, el Virle ya le ven un poco arriba. Más y con respirantes al entorchado nacional. Claro. No podía ser el tener ese riesgo de la jugada anterior para evitar las bolas quedas. Han visto que sus contrarios han hecho en su primera tirada 23. Pues ellos superar esa cantidad en todo lo que puedan. Más los 13 que llevan de saca de torneos anteriores, de concurso anterior. Pues los deja en buena situación. 16. Ahora coge esa bola Jesús Salmón. La zona de la mano. Aparte de que para Jesús Salmón tampoco es Virle malo, claro. No, no. Jesús tiene una muñeca única. Es un enorme Virle malo. Veinticuatro. Veinticuatro. Ya llevan un bolo arriba. De la tirada realizada por la pareja de Peña Castillo, Víctor González Rubén Rodríguez. Veinticuatro. Veinticuatro. Está por la línea de laайka. Fila central. Veinticuatro. Había 30. Ya son 7 bolos más. Son 7, 20 de saca en este momento. Ahora mismo, ya es 20. Y veinte bolos de ventaja. siendo la pareja de Salmón y Óscar los que lo llevan otra cosa que sería al revés total 31 ha sido una pena las dos bolas quedas de esta forma también se compensa la actividad de la primera tirada de semifinales de los de Borbolla pero es que en el concurso anterior también dejaron una bola que queda con 5 en la caldera está la pareja de Pellacastillo y otros más tienen que arriesgar ellos han jugado bien han tenido mala fortuna así tienen que seguir es una forma de dar espectáculo si no sale mala suerte y si sale pues optar a ser campeón ser campeón ya es muy difícil bueno, digo el principio una vez visto ya las dos bolas quedas pero como tiraron, tiraron perfecto no se pasaron efectivamente mira el estilo vaya un vaya unos cuadros que nos forman en nuestros compañeros la verdad es que es un lujo poder ver las imágenes que nos están ofreciendo nuestros compañeros tenemos el monitor delante de nosotros y es una auténtica pasada ver ahí la forma de juego de Víctor González tiene una gestoforma de lanzamiento muy espectacular con ese primer plano gana Robert Rodríguez los jugadores estos también saben que que las dos bolas quedas pues les llevan a a estallas imposibilidades ocho ocho, dos bolas en el tiro necesitarían una jugada grande en este momento ocho y dos, diez tengo que mandar también saludos para mis nietos que están viendo los bolos Padales y David que los tuve ayer aquí y bueno pues estuvo estuvo Rubén Aya haciendo de monitor porque en el momento que vieron unas bolas en una bolsa me hicieron sacar las bolas de Rubén Aya aunque abultaban más que ellos pero bueno tuvieron que estar jugando los bolos y ahora me mandan una foto que están viéndolo en primera fila por lo tanto un beso para Alex y David que no sé si serán los que continúen con este mundo de los bolos en la familia porque son ya los únicos que quedarían como jugadores de bolos vamos a ver bueno pues ahora vamos a olvidarle al Víctor González bien por esa fila del medio al pulgar como dobla muy bien muy bien tiene un cuerpo de atleta bien bien muy bien esa de Rubén muy bien veintiuno veintiuno cuatro bolas en el Víctor González esta bola es la que tiene problemas pues sí sí tiene problemas tiene mucho ángulo aunque este lo puede meter porque es ahora el golpe de cintura sí hay que poner uno de muñeca otro de cintura al oído del bolo este mete la cintura como la dejes corta es lo que pasa no no es que tiene mucha abertura claro eso las ves bien pero pero tela marinera lo que había ahí bien bien muy bien puesta esa bola de cinco de Rubén puesta de cinco de Rubén Rodríguez muy bien ahora Rubén a ver si hay fortuna y van poniendo poco a poco las bolas y la suma final sobrepasa con creces los treinta palos en cada tirada a ver si consiguen ir recortando ahora sí ahora la coló lo mejor el bolo como se sí ha sido una pena porque el bolo ha librado ahí los otros pero tenía un pelín más atrás y tenía más tiempo para recuperar el terreno vamos a ver la última bola de Rubén Rodríguez subirle afuera posición a la mano que también le metió bueno pues total bien una buena tirada treinta y cuatro palos hace una suma de cincuenta y siete en dos son las ocho de la tarde recuerden que a continuación de esta retransmisión holística les ofrecemos los servicios informativos de nuestra casa y mañana sábado a partir de las diez y media de la noche conectaremos para ofrecerle las semifinales y final del torneo del millón trofeo SIEZ que es la firma torrelaveguense que está también apostando por nuestro deporte autóctono es el sponsor principal de la peña bolística de torrelavega y también patrocinando este trofeo este torneo del millón que se viene celebrando año tras año dos y tres cinco vamos a ver Oscar con la última bola cinco bolos son los que llevan vamos a ver esta bola bueno se marchó como el primero de frente cinco y uno seis dos jugadores que estarán también mañana aquí disfrutando ya desde las primeras eliminatorias del millón vamos a aprovechar para anunciarles ese cuadro son dos jugadores que nada más se podrán enfrentar en la final en caso de que vayan pasando las eliminatorias porque están en los dos cuadros diferentes a las nueve de la mañana comenzará con el enfrentamiento entre San López y Carlos García recuerden que esto se juega al CAO a concurso la segunda eliminatoria Jairo Arozamena Jaime Ríos los dos vencedores se enfrentarán entre sí a partir de las cinco de la tarde y el enfrentador el ganador bueno pues ya pasará a disfrutar las semifinales a partir de las diez y media de la noche el otro cruce es Javier Puente frente a David Penagos y Manuel Domínguez frente a Jesús Salmón los ganadores se verán por la tarde buscando puesto por la noche el otro cuadro son Rubén Tuñez frente a José Manuel Laviz Iván Gómez Iván Gómez contra Pedro Gutiérrez David Gandarillas contra Rubén Rodríguez e Isaac Navarro contra Oscar González repetimos que los ganadores pasarán a disputar los cuartos de final a partir de las cinco de la tarde y los que vuelvan a ganar pasarán a disputar las semifinales a partir de las diez y media de la noche torneo del millón trofeo SIE que podrán ver ustedes aquí en Popular Televisión Muy bien Muy bien esa bola por la de cinco de Jesús Salmón La muñeca de oro Sí que nadie lo dude le da igual en la zona de Birle no he visto cosa mejor en mi vida Extraordinario 29 son los golos Claro que van a jugar en la final muy cómodos también Sí porque ahora han hecho 34 y ellos van a estar ahí pues 33 35 o 37 pues ahí queda otra vez a Jesús pues a ver con cuántos la baja Es que eran 21 bolos de ventaja ya después de la primera tirada Y la pareja a los que se la tienes que quitar Total 33 Pues 20 bolos de diferencia Ahora a falta de seis manos Recuerden los registros conseguidos por la pareja de Noja 244 hicieron ayer aquí en esta misma bolera en la bolera Pepe Sá y Dunquera consiguieron 277 y en la tarde en la tarde de hoy en semifinales pues han hecho 275 por lo tanto las dos mejores marcas del campeonato las han hecho ellos de los jugadores máximo favoritos ya tirando al pulgar Víctor González es una pena porque nada más es que le falta coger al primero esa bola Sí se le están yendo un poco arriba porque la bola va templada la bola va en buen en buen lugar Qué plasticidad tiene este jugador al tirar qué bonito Y ahora Escuadra menos mal Favorable Menos mal que va para el enfoque porque en principio parecía que Hice un amago déjese al otro lado Hice un gesto raro yo pensé que se iba al lado contrario del emboque Sí, sí, yo también En un principio pensé que se iba para el otro lado Mira, mira mira cómo le pega Mira ¿Lo ves? Hace ahí un amago pero bueno Cogeo demasiada estaca Sí Buena situación Muy bien Qué mala Bueno, bueno, bueno Qué mala fortuna Una bola que viene Alante No me sobraba Iba media bolera Claro Esa bola iba media bolera La gente lo reconoce y le aplaude Claro Porque es mala fortuna Hombre, hombre Mala suerte Es una bola que esquiva media bolera La vemos repetida Vean ustedes Es que la ha pegado adelante La ha cogido el bolo por lo más difícil La ha vuelto a coger Al lateral Y la ha mandado Al sitio más lejano Todavía Bueno, por mala suerte Mala suerte Y aquí Y aquí la suerte Ya está echada Si antes lo tenía Muy difícil Sí Ahora yo creo que lo tienen Prácticamente imposible Pues sí Pero la gente que tiene Enfrentes De muchísima calidad Y estas cosas Las mide muy bien No las perdona Son ganas de datos Pues la verdad es que En ningún momento Podemos decir Que han tirado mal No, no Al contrario Las tres bolas Que se han quedado Han tirado bien Ahora aunque Han tirado a pegarle Aunque tienen a pegarle Ya va a ser igual Ya da igual Lo primero porque Es probable que escuadren Al lado contrario Sí Y lo segundo Que aunque invoquen No, no, no No van a tener ninguna opción El tema es muy complicado Ahora ya va a haber Una diferencia de bolos Importante Y además Lo que hablamos siempre Hombre Es que se les han quedado Cuatro bolas Con diecisiete bolos Que sí, que sí Cuatro Con diecisiete La primera de cinco Y las otras de cuatro Diecisiete bolos Cuenta que son otros diecisiete De Debirle Que menos Que debirle Son treinta y cuatro bolos Que sí, que sí Que eso está claro Si empiezas ya con menos treinta y cuatro Pues ya me contarás También a Óscar y el Salmón Si les quedan dos Se quedan dos con cuatro Pero bueno Pero la penalización ha sido mayor Para la pareja de Peña Castillo Que va a tener ya que conformarse A mí me está gustando mucho Como están jugando toda la tarde Están jugando muy bien Están jugando muy bien Uno tiene que ganar La suerte no ha sido hoy Uno tiene que ganar Y suelen ganar casi siempre lo mismo Pero bueno Pues sí Bueno, el año pasado se les escapó el campeonato La pareja Sí, sí, sí De Salmón y Y Óscar González Lo hicieron muy bien La verdad es que Carlos García y Rubén Gaya Muy bien Lo mismo que lo han hecho muy bien También Sí, sí, hoy también Han hecho dos setenta Un concurso extraordinario Dos setenta y uno Han mandado a dos sesenta y uno A dos sesenta y uno Y a dos cincuenta y dos O sea que son andadas importantes Pasa que se han hecho Bien Pues mejor Quiere decir que el juego que se está viendo Pues es un juego Muy bueno Ahora viene el tema dieciocho Y ahora te meten estos treinta y cinco Y se acabó el campeonato, José Pues a merendar Allá del restaurante Palacio Guevara Sí, sí, hombre, claro Lugar recomendable Es buena hora Hombre, ya lo creo que es recomendable Hoy hay boda Ah, que tienen boda, es verdad Hoy hay boda de noche Lo tenían precioso montado Mañana hay boda de mañana Qué bonito lo tenían Un lugar recomendable Hotel Hotel-restaurante Palacio Guevara Aquí en Treceño Es un lugar donde van a venir Y puede comer Todo lo que quiera por 22 euros además Así es Con vino incluido O sea que Y qué variación de platos Ya me contarás Una cantidad de ellos De primeros y de segundos También tenemos que decir, Pachi Que hoy Estrenamos un informe Gracias a Mila De creaciones textiles Las mestas Sí, además de verdad Hoy venimos de marrón Hay de blanco De blanco Hay de blanco y azul Etcétera, etcétera Sí, os ha traído una de azul Me ha dicho Sí Esa habrá que estrenarla también En este campeonato de España Bueno, pues ya lo saben también Otro lugar que le recomendamos Si tienen alguna prenda que grabar En Gandarilla En el pueblo de Gandarilla Creaciones textiles Las mestas Ahí nos ven ustedes aquí de chulos Vamos a sacar Vamos a meter barriga Y sacar pecho Vamos a sacar pecho Y aquí ven las grabaciones de creaciones textiles Es que engorda Es que engorda mucho la cámara esta Pachi No, yo es que lo estoy ¿Sí? Yo sí Yo creí que es que engordaban las cámaras Si nadie engorda de milagro Bueno, pues continuamos viendo el juego aquí de esta final Que ha perdido mucho ya, mucho encanto Ha perdido todo en la emoción con la que se presentaba Sí Porque en un campeonato de parejas Que empieces con 12, 13, 15, 16 bolos En una tirada los puedes comer Pero claro Si te presentas ya en la segunda tirada Con 20 bolos En la tercera se te queda otra bola Y te puedes ir a 33, 34 bolos Pues ya me contarás Y si encima la pareja Que va Muy bien La pareja que va adelante Fíjese usted es donde tiene el virle Es la favorita Ni parecido al primer concurso Arriba tiene todo el virle Han tirado a lo seguro Claro Han tirado a lo seguro Las seis bolas arriba Pero sin ningún compromiso A sumar bolos Que ahora también podían haber tirado Haber arriesgado un poco Nada, no, son de piñón fijo Estos son ganadores natos Han preferido tirar a lo seguro No, esas cosas no te laves Además saben que no hay ninguna posibilidad de récord Ni mucho menos Claro, claro Y ahora pues a ganar Que al pairo da la ventaja que llevan Está muy claro Muy claro Muy claro Bueno, pues hagan visto el nido de bolas que han hecho en el virle Bueno, mira Ya vemos la La tribuna de autoridades Bien completada En las finales nunca fallan Nunca Y hoy la verdad es que nos honra con su presencia Una buena amiga Blanca Martínez Senadora En la capital de España Quien fuera consejera De ganadería Del gobierno de Cantabria Y la verdad es que nos alegra Y la verdad es que nos alegra mucho Calixto García No, no, claro, van sumando Hacían falta varios pinchados de estos Para poder dar un poco de emoción Pero yo creo que va a ser muy difícil Total 27 Una mala tirada Pero incrementan Claro, incrementan 12 y 13 Antes de empezar Son 25 arriba 25 arriba Y 5 manos que faltan Hay que cogerles a 5 por tirada Se le va a hacer un poco larga Igual al final la de Piedecastillo No, van a intentar jugar Yo creo que dentro, interiormente Cuando empieza muy bien esta bola tirada A pegarle de 16 metros Creo que aciertas Víctor Tirando ahí La final está perdida en este momento Arriesga Interiormente no crees tú que están satisfechos Dentro de la valoración Yo creo que este chaval Acaba de llegar Se está metiendo en el regional Estuvo un podio también Yo creo que él Va a ir muy contento Y que han hecho un logro Extraordinario Que en semifinales iban a 261 Y pasarlos para meterse en la final Y han hecho 270 Con una bola queda en la segunda tirada Sí, sí, sí Eso es muy meritorio Y hay que darle la importancia que tiene Exactamente Muy bien esa bola Muy bien Arriesgando Muy bien Pues hombre Ahora era un momento Para compensar un poco La mala suerte que ha tenido Sí La pareja de Piedecastillo Que pudiera invocar Rubén Rodríguez Pues sí Sería bueno además Y el público incluso No es de los jugadores más invocadores Al pulgar Rubén No Pero bueno Vamos a ver Tiene que seguir jugando Como el primero Dejar la bola más corta Sí, sí Y si se queda Pues mala suerte Ya se han quedado tres Igual de ya Que se queden más Encima la raya Yo creo que La satisfacción del deber cumplido Ya la tienen Para el chaval Es un logro muy importante Rubén Ya sabe lo que es Cada campeón de España Ahí Ahí Bueno Rubén Rodríguez Como jugador individual El más joven de todos De la historia En primera Con 18 años Vamos a ver La última de Rubén A ver si hay fortuna Ahí Bueno Ha intentado Ha tirado 11 Bueno Queremos aprovechar también Para mandar saludos A toda esa gente De fuera de Cantabria Que está siguiendo Estas retransmisiones A través de internet Sabemos que Paco Durán De la Casa Cantabria De Cádiz Pues está siguiendo Estas retransmisiones Le mandamos saludos Recuerden también Los aficionados Y los que les gusta viajar Y los jugadores de bolo Lógicamente Que sí va a haber Este año trofeo Bahía de Cádiz Que se va a celebrar En jornadas del Jueves 12 Festividad del Pilar Viernes 13 Fases clasificatorias Para jugar la final El sábado 14 Por la tarde Y poder volver El viaje de vuelta Pues el sábado Por la noche O domingo Toda la jornada Para no perder días De trabajar Nada más que se perdería El viernes Porque el jueves Es el fiesta La festividad del Pilar Por lo tanto Bueno yo creo Que hay que animar También a esta gente De Cádiz Que el pasado año No pudieron hacerlo Por problemas ajenos A su voluntad No pudieron hacer Ese trofeo Bahía de Cádiz Pero que este año Sí nos han confirmado Como está ya confirmado Lógicamente El último fin de semana Del mes de septiembre El trofeo Ciudad de Barcelona Jornadas del 22 23 y 24 Con ocasión De las fiestas De la Merced Y este año De nuevo Pues allí estaremos Si Dios quiere Para ofrecerles Ambas retransmisiones Queremos también Mandar saludos A toda esa gente Del extranjero Que también sigue Nuestras retransmisiones Bolísticas Y un recuerdo Muy especial Que queremos tener hoy Porque llevo Mucho tiempo Diciendo Yo he hecho en falta Gente en la bolera Pues uno de ellos A mi amigo Cundi Ceballos Que está ahí Un poco pachucho Y que Deseamos Verle rápidamente Por las boleras Un hombre de bolos Cundi Hay que echarle Raza para adelante Y venga Por ellos Que son pocos Y cobardes Como decía aquel Entonces a toda esa gente Queremos mandarles saludos Al igual que nuestro amigo Toni El de la calzada Que estará ahí Un fijo Que estará ahí Con su yin Toni Seguramente Hombre Sintonizándonos Y bueno Pues a muchísimos A miles Miles de personas Que están siguiendo Nuestras retransmisiones Bolísticas En directo Que estamos haciendo Desde el pasado lunes La semana bolística Pero ya les ofrecíamos El torneo campeón En el Banco Santander Desde Potes Y el campeonato regional El pasado sábado Desde la bolera De las fuentes En la localidad De Reynosa Bueno pues Buena tirada Muy buena tirada Digo que ya que hablas Ya que hablas De Potes Un saludo Y un recuerdo Y que se mejore Nuestro compañero Faito Martín Gamero Sí Que el hombre Se lesionó allí Precisamente Sí que mandamos saludos Para todos Para los de casa Otro que estará también Con el Gintoni Viéndonos seguramente Seguro Seguro No se lo habrá quitado El médico No eso no La habrá mandado En vez de uno o dos En vez de uno o dos Porque los cuerpos En alcohol Recupera mejor Se conservan Bueno vamos a ver Ah también quiero mandar saludos A Iván Arias Que ha sido padre Recientemente Del restaurante Los Tornelles Otro lugar Que recomendamos Para que vayan a comer Ese cachopo especial O cualquier otro menú En esas cubas En esos tornelles Que tienen allí En Unquera Y bueno pues han sido Padres de una niña Por lo tanto Nuestra más cordial Enhorabuena Para su padre Y para su madre Que la disfruten Mucho tiempo Y que bueno Pues si tienen que dejar Alguna noche De dormir Es lo que toca Es lo que toca Digo bueno Primero hemos ido otros Hombre Oye que yo El lunes tengo Mi tercera nieta Ah bueno El lunes El lunes 28 Mi tercera nieta Jimena Pues el lunes Ya te mandaremos saludos ¿Eh? Pues muy bien Esperemos que todo vaya bien Y hacemos un trío Dice Cristina Sebares Que se encuentra En los estudios De popular televisión Que a ver cuando llega Es un polo Pero es que no tenemos La medida Cristina Pues claro Nosotros Nosotros como tenemos Bulto abajo No tenemos Pues no sabemos Yo no sé calcular Hombre ¿Será Para Cristina Una S o una M? Ah bueno No sé A nosotros La XM XL Nos viene corta ya Sí Para Cristina Sebares Hemos dicho La que está en En Santander En la calle Magallanes La que se está aficionando Muy mucho a los bolos La encargada De meter esas franjas Publicitarias O los spot Bueno pues Para ella Para ella Bueno pues 112 112 Son los bolos Que llevan A raya alta Es muy poca madera En la de Jesús Salmón Y Oscar También muy poca madera Sí Claramente están jugando Están muy tranquilos Están perdiendo bolos Están perdiendo gas Porque Bueno yo siempre he dicho Me impresión Siempre he dicho Que lo raro era Ver una final De un campeonato de parejas Con emoción Como ocurrió el año pasado Fue extraordinaria Donde hubo Las semifinales Y la final fue extraordinaria Donde se pasaron En tres ocasiones De los 300 bolos Ellos hicieron el récord Claro Donde fueron Están cayendo los récords A medida que se iba jugando Y donde al final Batieron el récord Del campeonato Rubén Gaia Y Carlos García Con esos 1121 bolos Yo de todas las maneras La mejor semana Bolística Que yo recuerde yo La del 2015 Hombre claro En la golera de Torla Vega El conjunto de la semana Fue impresionante Pues hombre El récord hoy va a quedar Muy lejos Porque necesitaría Nada más y nada menos Que 326 bolos Está imposible Oscar y Zormón Hombre La semana bolística Del 2015 Fue fantástica Ya empezando Por aquel torneo del millón Donde Alberto Díaz Dio la sorpresa Pero de que manera Se impuso A un jugador Que no mereció perder Como Oscar González Pero uno de los dos Tenía que ganar Pues le metió dos embuques En la séptima Y luego Que fue el premio Al infortunio Se le tenía que haber dado A Oscar A aquella razón Porque luego También en la final Bueno pues Perdió en el desempate Jugando muy bien A los bolos Y fue extraordinario Total 36 Arrayalta 127 Por 112 De la pareja De Peña Castillo Por lo tanto Son 15 15 Y No no Más No 15 Y 13 Y 13 28 28 28 Pues los tienen de ventaja Yo creo que le van a sobrar Por casi dos tiradas Pero bueno Vamos a intentar A ver si juegan A ver si el escuaje Ha jugado Estoy seguro Que lo van a intentar Ver un buen espectáculo Mientras Le recordamos Las próximas citas Aquí en Popular Televisión Recuerden Mañana sábado A partir de las 10 y media De la noche Le vamos a ofrecer En directo Riguroso directo El torneo del millón Trofeo Siez Al que llegarán Los cuatro jugadores Que hayan ido pasando Las eliminatorias Que comienzan mañana A las 9 de la mañana Y acabarán al mediodía Y después a las 5 de la tarde Se jugarán los cuartos de final El domingo Se jugará A partir de las 11 de la mañana El campeonato de España De categoría infantil Para parar también al mediodía Y a las 5 de la tarde Semifinales y final Después del protocolo final Del campeonato de España infantil Se disputará a las 8 de la tarde La finalísima De la Copa Federación Española De Bolos Trofeo Lievana 2017 Que van a disputar Las peñas bolísticas De Roper Y de hermano Borbolla El clásico El derbi El partido esperado Por la afición Un partido quizás Un derbi venido o menos Pero siempre que se enfrentan Estos dos equipos Las tácticas Que bien la bola Que bonita esa bola De Rubén Rodríguez Bola de 5 Desde el tiro Vamos con la repetición De la jugada Hay que buscar patrocinios Para la repetición De la jugada Quién sabe Si a partir ya Del próximo día La repetición De la jugada Claro Las prisas Que hemos tenido Tenemos que agradecer La gran colaboración De CaixaBank Que es la empresa Que bueno Pues patrocina En buena medida Esta semana Bolística También colabora Con Popular Televisión El Ayuntamiento De Valdáliga El Gobierno De Cantabria A través de su Consejería De Cultura Educación Y Deportes Que preside Nuestro buen amigo Ramón Ruiz Y bueno Pues todos esos Patrocinadores Todos esos Sponsors Que ven ustedes Diariamente En nuestra En nuestra pantalla Gracias a ellos Podemos hacer unos esfuerzos Mira ahí vemos A uno de los favoritos Para el entorchado Del próximo Del próximo domingo Rubén Odriozola Que figura Empatado Que juega muy bien En primera En primera posición Sí Con 259 En este campeonato De España Con Miguel Ruiz 259 De la escuela De bolos De Torre la Vega Que llevan 259 Cada uno Sí, sí No Provengo de zonas De la peña Borsal Textil Y Miguel Ruiz De la escuela De bolos De Torre la Vega También Bueno Nos concratula Ver en tercer lugar A un representante De la adoración Asturiana Como es José Antonio Me imagino José Antonio O José Ángel Soberón De la peña De Colombres Que tiene 247 Rubén Galnares De Toño Gómez 247 También De la escuela De bolos De Torre la Vega Que vemos que ha colocado A sus cuatro jugadores Entre los ocho primeros Iván Fernández Raúl Bouboulis Bouboulis Carlos Maza Y Mario Peñón Esos ocho jugadores Estarán el domingo A partir de las once De la mañana En línea de tiro Para intentar el pase A la disputa De los cuartos de final O de la semifinal De por la tarde También aprovechamos Para decirles Que el Campeonato de España De tercera categoría individual Se va a jugar En la bolera del Verdoso Sede de la peña bolística La Carmencita Los días 2 y 3 de septiembre Y que bueno Pues hay participación De representantes De la asociación madrileña Hay 3 Uno de la asturiana Uno de la vasca Otro de la catalana Otro de la andaluza Y todos los demás De la federación cántabra de bolos Será el 2 y el 3 En la bolera del Verdoso En Santander Bueno que esto ha caído mucho José Mari 27 Última bola 31 Y Óscar y Salmón A marcar A marcar Pero ahora ya Que no se preocupen En Requejo además ¿Verdad? Sí, sí Ahí te lo dije Estuvimos allí en Casa Nino En Requejo Donde seguramente También están Sintonizando Popular Televisión Porque ya saben Que llevamos ya Como un mes Donde nos pueden ver En toda la comarca de Campó Reynosa Campó de Medio Campó de Suso Y los que no lo vean Pues que llamen a su antenista Porque las antenas comunitarias Que es lo que suele ocurrir También por aquí Pues si no tienen el amplificador Del canal correspondiente Pues no pueden sintonizarnos Y hay mucha gente Que dice que se ve muy mal Ya se ve muy mal Porque entra sin amplificador En el momento que le pongan En la antena comunitaria Pues lógicamente Pues avisan a su jefe de escalera O a su presidente de la comunidad Porque al final son cuatro pesetas Y pueden sintonizar Por los bolos Los informativos El programa de De caza y pesca De Monte y Rivera Monte y Rivera Que dirige nuestro compañero Tomás Ortiz Pueblos y Tradiciones Donde entra cualquier evento Vamos a retransmitir también El día 8 de septiembre Desde la iglesia de Latas En Loredo La misa Con motivo de la Virgen de Latas Será la misa en directo A partir de las 11 y media A 12 de la mañana También vamos a estar El próximo día 3 En esa procesión De la Virgen de Latas Que cuando finalice La semana bolística El día siguiente Estaremos En Trambasaguas Porque se celebra allí La competición De San Vicente Y bueno pues No vamos a parar En el mes de septiembre Tenemos también Ese Día de los bolos El día 10 Que precisamente Va a coincidir Con el campeonato De patinaje artístico Que se va a celebrar En esta misma bolera El día 9 y 10 de septiembre Pero Nos hemos comprometido Ya prácticamente Para ofrecerle en Popular Televisión Ese campeonato regional El día 10 Por la mañana Bueno pues Está pendiente también El trofeo Ese trofeo Que tanto le gusta A mi compañero Desde 30 y 40 metros O no sé cuántos De distancia Que van a tener que tirar Ese va a ser espectacular Van a tener que tirar Desde Barrera Es en la bolera De Puentes a Miguel Pero van a tener que tirar Desde Barrera 20 y 22 metros Ah 20 y 22 metros Y no se puede repetir tiro 20 y 22 metros Con importantes premios El primero 6.000 euros Patrocinado por Comerciala Nievas Eso creo que es el día 5 de septiembre 5 de septiembre Estaremos también Como no En Solórzano Para ofrecerles el trofeo Granja Torreón Granja Torreón Santander Que vamos todos los años Estaremos en el trofeo del PRC Que este año es en Reynosa Se lo merece el amigo David En San Mateo Que también es en Reynosa El día 21 Después nos iremos a Barcelona Volveremos Nos iremos a Cádiz Allí finalizará la temporada Bueno es un Un que ya me he cansado casi Y estando sentado Es que tienes un repertorio Ambalísimo Pero todo va por nuestra Fiel audiencia Bueno por 143 Son los que lleva Los que lleva la pareja A mi a Castillo Es que cuando no hay emoción Pachi No has hecho bien En recordar a la gente Todos los eventos Que pueden ver en Popular Televisión Y cuando acaben los bolos Ya saben que las ferias También tienen un lugar Privilegiado En nuestra cadena de televisión Aparte de los programas De Caminando Con nuestra compañera Carolina Bueno pues Hay muchos Muchos En el magazín De Cantabria Por la mañana Que ya rápidamente Comenzará Con la dirección De nuestra compañera Cristina Laza Bueno pues Es una programación Muy amplia y extensa La que tenemos En la televisión de Cantabria Esas entrevistas Que hace nuestro director Germán Soportilla Manuel Ángel Castañeda Bueno pues hay mucho 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 que ver Mucho que ver Por lo tanto Por lo tanto Quien no ha sintonizado Todavía Popular Televisión Pues si alguien Sus vecinos Sus amigos Sus familiares Quieren decírselo Pues ya saben Que no solamente De bolos Se trata La programación De la televisión Digo que En la zona de campo Canal 23 De la TDT Ahí tienen ustedes Popular Televisión Y hay zonas Que hemos ampliado ya En la zona De Entrambas Aguas En la zona De Sarón En la zona De Sobarzo En donde había problemas Porque hay otro canal nuevo Y en muchas ocasiones Pueden sintonizar Porque ahora mismo Estamos emitiendo Por dos canales Hay uno que pone Popular Televisión En pruebas Y tiene mejor visión Que el de siempre O sea que Cuando Cuando crean Un porturo Pues hacen un barrido Por su televisión Sintonizan automáticamente O manual Y van a ver también Que hay un nuevo canal El canal regional Que bien puesta esa bola Con el cual Puesta licencia La única televisión Ahora mismo en Cantabria Con licencia Para emitir En ese canal regional Vamos a ver Rubén Rodríguez Ya están tirando Para intentar Poco a poco Concluir Con las tiradas Porque el campeonato Como ustedes ven Pues ya está resuelto Ambiente bueno Toda la parte superior Del tiro Está repleta La parte del Virle también Y los laterales Ya los ven ustedes Queda gente No, no Y para que vean Y para que nuestra Licencia No crean Que le estamos mintiendo Luego cuando Nuestro realizador Chisco Ceja Le haga Le dé órdenes A nuestra compañera De hoy A Carmen A Carmen Suárez Para que haga Una batida Por la zona Del tiro Arriba Para que vean Que hay gente También En esas gradas Supletorias Para que vean Que no les engañamos Aquí todo lo que decimos Todo lo que decimos Aquí en esta cadena Es verdad Que a unos les guste Menos que a otros Lo sentimos mucho Pero No nos gusta No nos gusta mentir No podemos además En este medio En el que nos encontramos Y bueno Lo que si tengan ustedes claro Es que Lo que decimos es Sin ánimo de molestar Tratando de informar Al máximo Siempre en todo momento Aunque no les guste A algunos Cuando no son Noticias bonitas Es nuestra verdad Pero es así 22 22 El árbitro Es Carlos Alonso Un buen árbitro Buen árbitro Muy bien esa bola de seis De Víctor Muy bien Así es como tienen que ir Poco a poco Intentando hacerlo Lo mejor posible El mejor juego posible Con el fin de agradar a la gente Ahí se fue con dos Esta de Rubén 30 Quedan dos bolas Vamos a ver En cuanto terminan Esta sexta mano Antes en la sexta mano Llevaban 208 bolos Ahora vemos Son 28 bolos Arriba Los que lleva Una tirada Una tirada Una tirada Daí que haya perdido gas Una pena Aquellas bolas Quedas Además coincidió En la primera tirada La primera tirada Ya Se vinieron un poco 34 Otra cosa es Si se lo hubiesen quedado A Salmón Y a Carlos Alonso Que también lo hubiesen tenido Muy complicado Muy complicado Claro Pero ya entraban Con un colchón De 13 bolos Bueno pues Aguantan casi Tres bolas Quedas Si Y yo creo que cada vez Tienen más ganas De acabar Pues si Es hasta lógico 178 178 En las mismas manos De antes 30 bolos menos Claro 208 Por 178 Ahora se vinieron Un poco abajo Luego Vinieron con una mano También Muy floja De 23 Sin embargo Oscar y Salmón Están parecidos Porque antes llevaban 162 Y ahora 158 Si Esta bola Muy bonita Esa es la diferencia De que antes Se les quedaron dos bolas Y ahora lo que han tirado Es a cubrir Para que no se le quedara Ninguna Para que no se le queda ninguna Ya viste los virles Donde les quedaban Claro Cuando vas a virlar Al tablón Pues lógicamente Eso es hasta lógico Tienen mucha experiencia Y saben Y seguramente Que Oscar González También sacó Consecuencias Del pasado año Cuando perdió Aquel campeonato de España Por el exceso de confianza Cuando arriesgó Cuando arriesgó Demasía Un campeonato Que tenía encarrilado Sí Le tenía muy encarrilado Y lógicamente Pues eso te Se le viene encima Rubén Aya Eso te pasa Factura normalmente En ese momento Sí, sí, sí Pero también Te hace aprender Para futuros Campeonatos Sí, sí Eventos, claro Campeonatos Y yo creo que Oscar González Eso no le va a volver a ocurrir Otra cosa es que tengas que Por necesidades del guión Pues arriesgar lo máximo Desde la primera bola A tirar a quedarte O a ver qué pasa Pero si no No va a tirar Oscar González Como lo hizo en aquella ocasión En el Palacio de Deportes Sí, sí No, no Desde luego Yo creo que con eso he aprendido Y no creo que vuelva a repetir Una cosa semejante Muy bien Muy bien Muy bien Esa bola La bola de Salmón Perfecta Me acuerdo de una final José Que te acordarás también tú Empezar Salmón En una final de un campeonato De España Con un bolo Hacer 150 y perderle Sí ¿Te acuerdas? En la bola de los récords En los récords Sí, así es ¿Dónde va a ser? Con un bolo se le llevó Y es que bien Que bien ha tirado Jesús Salmón Muy bien Muy bien Ha tirado Bueno, pues ahí ven ustedes A los virtuales campeones de España 2017 La pareja formada por dos de los grandes Que ha dado nuestro deporte autóctono A lo largo de su historia Y dos hombres que siguen haciendo historia Año tras año Bueno, pues acumulando éxito tras éxito Competición tras competición Título tras título Esos no son otros que Jesús Salmón y Óscar González Cuando juegan bien, ganan fácil Cuando juegan peor, también ganan Y cuando juegan regular, pues hacen lo mismo Tienen un poder en el virle terrible Son dos virladores Madre Es muy complicado ganarles Y cuando esa carrera larga, lógicamente, se cumplen los pronósticos Sí, sí, está claro Y normalmente Bueno A cinco vueltas Lo más nivelado de todo el campeonato ha sido Es el segundo puesto El entrar en la final Sí Que ha habido momentos Muy bonitos, muy bonitos Ha estado ese Ha habido momentos que lo tenían hasta muy complicado Salmón y Óscar, ¿eh? Claro, claro Que lo tenían complicado Pero hay mucha calidad Y luego chapó para esta pareja De Rubén Rodríguez, Víctor González Que para pasar la final han hecho por encima de 2,61 Hacieron 2,70 y hay que ir a ellos Una media por encima de 130 cada un jugador Palabras mayores Y te estás jugando, parece que no Se cuenta que llevaban en 2 tiradas más 2 Y han acabado con más 30 Con más 30 No, no Quiere decir que han hecho más 28 en 6 tiradas Fantástico Muy bien O sea que han hecho una media casi de 35 por tirada Sí, sí, sí Además están viendo ustedes Ya la han visto en más campeonatos Que tenemos un jugadorazo ahí en Víctor González Un chaval joven de 23 años Muy elegante, muy elegante jugando Una plasticidad en sus lanzamientos Muy poco vista Mira, el pantalón de Óscar González Como se seca todas las manos Cada vez que coge la bola Sí, la tendrá de guapo Pues cada concurso No cada concurso, cada día Pues tiene que cambiar, lógicamente Bueno, José, 29 Bueno, por 194 Han hecho 36, ¿no? Sí 36 bolos Hace una suma de 194 Y qué bola esta de Víctor Se la quedó un... Venía un poquitín cerrada La distancia era fantástica 16 y 13 29 son, ¿no? Un poco más abierta 194 lleva Por 178 Son 16 16 16 más 13 29 29, sí, sí Lo que acabamos de comentar 29 Ahora quiere agradar 29 y haciendo Claro José, que va a la segunda mano Ya lo sabíamos Ya lo sabíamos Bueno, te rompió Nosotros miden muy bien Se rompió la final En la primera tirada En la primera tirada Las dos bolas quedan 23 Los otros 8 Pasaron de 13 a 21 Así es Y claro Después tiras a arriesgar otra vez Y se te queda otra Muy bien El chaval está intentando Tirar a gradar A bolos Ahora ha tirado encima el bolo Eso sabe que está perdido Y lo quiere hacer bonito Y ya saben que el Campeonato Regional Alevín e Infantil Y el Campeonato de Promesas De Benjamín De 8 o 9 años De patinaje artístico Se va a celebrar aquí mismo En este palillón Ya con la bolera Lógicamente desaparecida Los días 9 y 10 de septiembre En este polideportivo Municipal de Valdáliga Entreceño Organizado Por la Federación Cántabra De patinaje Bueno, pues bien La bola de Rubén Rodríguez Dejándola en una magnífica posición La segunda bola Que se marcha blanca Al tablón Está intentando agradar No salen las cosas Ya verá que Ovación al final De la última tirada Va a tener esta pareja Han empezado con mucha desgracia Con tres quedas en tres manos Es un problema Muy complicado Pero al llegar hasta aquí Intentar hacerlo bonito Tiene su premio Ahí vemos Los cuatro jugadores Cruzarse a media A media bolera Hay un trabajo De nuestros compañeros No me cansaré De De decirlo Muy bonita Las repeticiones Me encantan Con la ley del mínimo Del mínimo personal Tres personas La Que es muy bueno La realización Y la Y la grabación De esta retransmisión Que están viendo ustedes Lo están haciendo Tres personas solamente Cuando sigo existiendo Yo hace muchos años Cuando Se daba la semana bolística En directo Pues de ver Alrededor de 20 personas Camiones con parábolas Etcétera Etcétera Cámaras Ayudantes de cámaras Realizadores Ayudantes de realizadores Sonido Ayudantes de sonido Cámaras El otro El de la moto Y hoy Pues ahí lo tienes Con Con Chisco En el control técnico En realización Con Carmen Suárez Con una de las cámaras Y Alberto Díaz Con otra de las cámaras Pues Gente de lujo Están haciendo esta realización Bueno Y chicos Y a la Cristina Sebares También En el control En el control De De la calle Magallanes ¿No? Insertando la publicidad Y estando También pendiente De que Nada falle De ahí la importancia Que tiene para una televisión Como la nuestra Modesta Donde las haya Pues El poder Hoy Tener pendientes Prácticamente Todo Cantabria Y fuera de nuestra región También mucha gente Porque ayer mismo Fueron más de 700 Ayer no Ante el ayer Fueron más de 700 Entradas por internet O sea que Eso quiere decir algo Por internet Más los que lo vieron En directo En la televisión Claro Claro Bueno pues ahí va la bola De Rubén Rodríguez Con otro Con 22 Hace una soma De 200 Justos Sacan 7 Los jugadores Que vemos en el tiro Malos caen En esta tirada Qué pena Que haya perdido Color Esta final Nada más Lo que teníamos miedo Desde el principio Teníamos ilusión Porque empezaba muy bien Y ahora puede Con 13 bolos Y en la segunda tirada Se acabó Ahora puede llegar En la exhibición De Oscar Y de Jesús Que van a tirar De ellas Van a tirar del rabo Sí Van a intentar Agradar al público Para dejarlas ahí cerquita A hoy hoy Se les marchó Muy abierta Y mira dónde va No, al tablón Y derecha Aquella coge carrera Y va derecha Como una vela Derecha como una vela Fue la bola De Oscar González Ahí lo ven ustedes Donde pega Ahí no hay caídas De ningún tipo Otra bola Que viene parecida Y derecha 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 Sale mal Vaya un nivel Que han tirado aquí En esta bolera Que tomen nota La dirección técnica De la federación Les vendría de cine Que tomen nota Y pasar revisión Que tomen nota Los que pasan el nivel Porque la bolera Está extraordinariamente A la derecha A donde van A donde las toca Ahí van Seguramente que muchos De los espectadores Pues nunca se habían dado cuenta Nunca se habían fijado Del discurrir de las bolas ¿No? Porque igual están pendientes Viendo donde pega Los bolos que caen Etcétera Pero no ven el desarrollo ¿Cómo marcha la bola Para allá? Pues seguramente Que a partir de cuando Nosotros lo estamos diciendo Pues se están fijando Un poco más Y dan más mérito Un campeonato aquí Está luchado al máximo Al máximo Aquí no hay trampa Los bolos que se hagan aquí Son bolos de verdad Los bolos que se hacen En otras boleras Son Para dar espectáculo Pero Y al final ganan los mismos Sí, sí, ganan los mismos Pero Claro A mí que me digan Es que aquí se hacen 140 de media Y aquí en esta bolera Se pueden hacer 130 ¿Y qué tiene más mérito? Los 140 de otra bolera Los 130 de aquí Que has mirado Media docena de bolas Como mínimo A medio Claro Y yo quiero Esas cosas quiero Que lleguen a los A los que no están a ello ¿No? Ya que nosotros estamos Pues para informar Pues bueno Pues son cosas que las vemos A diario Y nos gusta decirlo Son 22 ¿Cómo andamos de hora, Pachi? 9 menos 12 minutos 9 menos 12 minutos de la noche Del viernes 20 ¿20 qué? Ya no sé ni qué fe ya estamos 25 25 de agosto Sí señor Que para estas fechas De otros años Se había acabado La semana bolesta Sí, se había acabado Pero este año El año pasado yo creo que se fue El 27 cuando se acabó Este año vamos Vamos como la Febe Como la Renfe Con un poco de retraso Pero hoy contentos Ha habido días Que hemos pasado Las 10 y media aquí José Mari Hoy se está jugando Con rapidez Hay que felicitar A los jugadores Y a la organización Porque no se ha perdido Mucho tiempo Y eso que han repetido Los semifinalistas Con la final Que han tenido que dejarlos Descansar un poquito Y eso es lo que tienen que tratar Las organizaciones Total 30 bolos Haciendo una suma De 224 37 La saca en este momento Que ya da igual Campeones sin tirar Sí, sí, sí Última tirada De los Que van a quedar Subcampeones de España Muy bonita bola esa La bola ahí Es lo que quiere hacer Víctor Agradar a la gente Porque iba con la marcha atrás metida Y me parece muy bien Un jugador A contar con él En el campeonato de España Individual Además es que viene bien Este tipo de campeonatos Este tipo de fases Porque te dan Una experiencia Sí, hombre Y una forma de ver Cómo está la bolera Para poder jugar Hombre, ya la conocen perfectamente En el campeonato de España Saben que no les va a regalar nada Porque no va a cambiar mucho Esta bolera No, no, no De cambiar muy poco No te creas que el día Del campeonato de España individual Va a estar como una playa No, no, de playa nada Conociendo a Sí A los que lo arreglan Sí Y como estuvo en el 2013 Muy bien también esa bola Muy bien Y hay que diferenciar Hay que diferenciar El que tira bien Como lo ha hecho ahora Víctor González Y el que tira la bola Más suelta Este ya sabe que la tiene En el tablón Para que haya diferencia Yo creo que va a intentar Va a intentar pegarle un castañazo Rubén Sí, yo creo que sí Al final a ver si tiene El aplauso Sí, hombre El aplauso se le van a llevar Según terminen de De birlar Esta tirada Que es la última Y el chaval Tiene que estar muy contento No te digo No te digo Que viene a pegarle Rubén Rodríguez Pues lo va a volver A intentar Me parece muy bien Ahora igual se le cierra Y pega un castañazo A la bola aquella Y ojalá en boque además ¿Has oído? Que ahora igual se le cierra Y pega un castañazo Es posible Bueno, aquella está un poco protegida Sí, está protegida La de cerca está protegida La otra menos Sí, la de arriba menos Bueno, viene a por él Rubén No, iba abierta Ha querido respetar La gente les aplaude Como ustedes escuchan Son ovacionados por el respetable Sí, 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 sí Bueno, ya le van a dar Si llegan a los 37 Que tiene de Sí, va a estar Muy complicado Es posible que inicien Y ahí vemos a los campeones Que inicien la final Sino campeones ya Sí Bueno, se dejó uno atrás Vamos a ver Un segundo A pavizo Muy fino 22 Van a ser el Van a ser el peor concurso De la Sí, de todos los que han tirado Del campeonato Pero bueno También es comprensible Porque esas tres bolas Sí, les desaniman Y ya Que dejaban en la caldera Sí, sí, sí Además con 4, 4 y 4 Bueno, pues Óscar González Y Jesús Salmón Un nuevo título Hacia sus Vitrinas Historiales Respectivos Poniendo el listón Cada vez más alto Una pareja que Lógicamente Cada vez que sale a jugar En la que parte Con más posibilidades Es una pareja enorme Competitiva Virradores Tira de tiro Y una pareja que estará también Juntos a sus compañeros El próximo domingo Disfrutando la final Del campeonato de España Es que tú fíjate Sé qué palizón tienen Desde el lunes Que comenzó Ellos han jugado El martes El miércoles Concursos y concursos El jueves Hoy viernes Mañana sábado El millón Y el domingo La final De la Copa de la selección Y luego les empieza El individual Y después Descansarán lunes y martes Y jugarán miércoles Que se pasarán Para sentar Por donde los fisios Por viernes prácticamente Porque serán De los que están Hasta el final Claro Bueno pues finaliza Muy bien Muy bien Gran ovación Para esta pareja La pareja de Peña Castillo Muy merecida Consiguiendo Sobresaliente Su campeonato Finalizan Con 32 Total 232 Que sumados A los 783 De concursos anteriores Hacen Un total De 1.015 bolos Pues quedan Uff Quedan A 106 Bolos Del récord Y a 82 Del récord regional Bueno pues ya son campeones Vamos a ver si A ver si podemos ver Alguna bola Que impacte Sobre el primero En busca del emboque Antes le consiguió Oscar también En un momento importante Una bola Que se le marchó Adelantada Una bola Que no tiró en boque Ni mucho menos Es un hombre Que lleva una bola Con mucha vuelta En la sexta tirada De la semifinal Y invoca mucho Claro Es un jugador Que te invoca Pero es una bola que se le fue adelantada Claro Le pegó en el sitio Sí, sí Le pegó en el sitio Y le clavó No las tiene todas No las tiene todas consigo Oscar González Con esa muñeca Pues ahora que busque Descanse Que descanse De esta mañana Sí, sí, sí Mañana tiene que jugar Es un jugador Es un jugador Lógicamente Que él mismo Se lo exige ¿No? Sí, sí Claro Bueno Pues después de que Finalice esta tirada La organización Colocará el podio En el centro La bolera Se realizará Ese protocolo Ese acto protocolario Con seguramente Esa marcha Acompañando Al cuadro de honor De este Campeonato de España No sabemos Quienes van a Formar en esa marcha Junto a los A las cuatro parejas Ahí va Ahí va Talmón Sí, a pegarle Ha caído Un bolo Que no vale El bolo Que está pegado Al emboque No le ha contabilizado El árbitro Lógicamente Porque ha sido Por el impacto Ahí están Los jugadores Saludándose Saludándose En el centro La bolera Esto deportivo Como no puede ser De otra manera Como no puede ser De otra forma Y muy bien Y mira que virle Tiene ahí el equipo De la pareja De Salmón y Oscar Y al finalizar todo Finalizaremos Con el himno nacional español Claro, por supuesto En los campeonatos regionales Se pone el himno regional Y en el... Mira Mira que servición Ha hecho ahí Sí Parecía que iba a sacar El Dalle y a Segar Como dices tú El pantano No le lleva muy cristiano Joder, es que todos Los manotazos que le pega Nada más tirar la bola Va al pantalón Otro jugador Que suele hacer lo mismo Suele ser Víctor González También hay jugadores Sí, que tiene esa costumbre Sí Que tiene y va al pantalón Bueno, otra bola de cinco Mira, mira Pachi Mira No, no Está deseando terminar Veintiséis Doscientos cincuenta Tirando mal Sí Y tan mal Doscientos cincuenta Siendo un concurso Bueno, por eso Lai Ahí va la bola de Oscar Con otros tres Dos cincuenta y tres Y la última bola Del campeonato de España De peñas por parejas La van a ver ustedes A continuación Lanzada por Oscar González Ahí están Ahí están Oscar González Y Jesús Salmón Consiguiendo el entorchado nacional Consiguiendo hacer doscientos cincuenta y seis Que sumados a los setucientos cincuenta y seis Hay que felicitarles, nunca me dudas De concursos anteriores Hacen una suma De mil cincuenta y dos bolos Bueno, pues Quedan lejos Quedan lejos también de aquel récord Sí, sí, sí Del pasado año Mil cincuenta y dos bolos Hacen una media importante Que son una media De doscientos sesenta y tres bolos No, no, una media muy importante Es una media considerable Y a continuación Pues ese acto protocolario Intentaremos Antes de De finalizar Nuestra retransmisión Pues tener Palabras de Alguno de los dos Protagonistas De bien Oscar González O bien Jesús Salmón Que merecidamente Y haciendo bueno el pronóstico Han conseguido en esta jornada Un nuevo título Para su historial Como es este Campeonato de España Por parejas Pues sí, el Campeonato de España Por parejas Tenía unos favoritos Que eran Oscar y Jesús Salmón Y pienso que para el individual Pues el favorito es Oscar Luego puede salir O no puede salir Pero en este caso Se ha cumplido Casi es más fácil Por parejas Que se cumpla Que se cumpla El favoritismo Que a nivel individual Sí, yo también pienso Igual que tú Pienso que A nivel individual Puede haber algún problema En algún momento dado Y te pueda crear Algún problema Que no puedas conseguir el título Pero vamos Los ganadores Los mismos del año pasado Y los mismos del que viene Son los mismos Oscar, Salmón, Rubenaya Podemos meter a Rolo en la vid Ahora meto a Víctor González También con ellos Y espero que vamos a ver Un nacional muy bueno Y aquí pues estuvo muy bonita Mira al alcalde echando mano El alcalde dando ejemplo Si es que me ha llamado a mi la atención Lorenzo Esta es la leche Muy bien Ahí va Ahora Ahí Fael Lo vemos también Colaborando Poniendo el podio Y al final Pues enseguida Vendrá la entrega De premios Trofeos Distinciones Siempre Que hay un campeonato nacional Sale Gente Normalmente gente joven Con banderas Y dando un poco de Dando un poco de sensación Un poco de De importancia A todo lo que es un campeonato nacional Aquí la verdad que no veo a nadie preparado No sé si van a ir Los trofeos en directo Y no hay ningún paseillo Con banderas Y no lo sé Da la impresión de que no No va a haber ninguna marcha Se ha sonado Se ha sonado antes En semifinales Cuando estaba tirando Oscar González Han llamado ahí a todos los jugadores Otras veces salen detrás Pero bueno Vamos a ver Yo no he visto a nadie preparado Los jugadores Los ocho están ahí reunidos Están ahí y los irán seguramente Que no mirando Lo que pasa es que Claro Los jugadores Van a estar mirando A la atención Compañero Bueno pues ahí está Ahí está nuestro compañero Alberto Díaz Bueno pues Cuartos clasificados Cuartos clasificados La pareja La pareja de Arriba Montán Al marco de Fer Formada por Víctor de la Torre Y Javier Puente Terceros clasificados La pareja de Puerta Roper Formada por Rubén Aya y Carlos García Segundos clasificados La pareja de Peña Castillo Y Marmaiva Formada por Víctor González Y Rubén Rodríguez Y la pareja de hermano Borbolla de Enoja Formada por Jesús Salmón Y Oscar González Que van a subir Rápidamente Van a subir a la Las cuatro mejores parejas Sin lugar a dudas Lo han demostrado Y por eso están ahí Ahora viene la imposición De las medallas de oro De manos del presidente De la Federación Española de Bolos Impone a A Oscar González Ahora Y a Jesús Salmón Medalla de oro Como campeones De este Campeonato de España 2017 Ahora la medalla de plata Para los subcampeones A Víctor González Y a Rubén Rodríguez Muy bien esta pareja Los terceros clasificados Medalla de bronce Para Rubén Gaya Y Carlos García Y la medalla de cobre Pues para los cuartos clasificados No, la verdad que La verdad que En otras ocasiones Los antiguos dirigentes De la Federación Cantadora de Bolos Nos pasaban Un Una nota Con los que iban a entregar Y demás Nosotros aquí La megafonía La tenemos La tenemos De espaldas a nosotros Y no oímos No conocíamos A este señor Por lo tanto Pues será representante Quizás igual de CaixaBank O de qué Pero no tenemos ni idea Y yo creo que también Es otro detalle Que debería cuidar Bueno Por los nuevos dirigentes De la Federación Cantadora de Bolos Los medios de comunicación Exactamente Juegan un papel importante Ya que estamos aquí Desde la primera jornada Necesitamos información Para poder transmitirse A toda nuestra audiencia Normalmente En todas las competiciones Que se jugaban siempre En las semanas bolísticas Sí Te pasaban un papel de protocolo Cada vez que pasaban de jugar Nos traían información De las voladas Imprimida Imprimida O impresa Y también Pues eso El acto protocolario Pero seguimos Sin poder informar De quién es este buen señor Que está entregando Los diplomas A este cuadro de honor Del Campeonato de España Yo imagino que sea Representante de CaixaBank No tengo ni idea Yo no tengo el gusto De conocerlo Ahora la copa La copa a la peña ganadora Claro Que va a hacer entrega Oscar Gómez Morante A José Borbolla Bueno pues Popular Televisión Informándoles De todo lo que ocurre En este acto protocolario Ahora va a ser Jesús Juárez Presidente del Colegio Nacional De Árbitros Quien le entrega A los trofeos También a los campeones A Óscar González Sí Y a Jesús Salmón A este señor Le entrevisté yo en Madrid En su tiempo Fue árbitro de bolos Aquí en Cantabria Pero ahora lleva ya mucho tiempo Afincado en Madrid Y es presidente Y es presidente Del Colegio de Árbitros Nacional A nivel nacional Ahora va a ser Serafín Bustamante Presidente de la Asociación Cantabria de Bolos Quien entrega las estelas A los ganadores El trofeo oficial Ahí está Serafín Ahora va a ser Lorenzo González Todo un fenómeno Sí, 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 sí El hombre que más mérito tiene En que por segunda vez Se disfrute Una semana bolística Aquí Una semana bolística Pero de las grandes Además Como primera vez En la historia Se celebrará Una competición femenina El próximo lunes Trofeo de Laboratorios BID Que podrán ver También el lunes Aquí en Popular Televisión A partir de las Siete y cuarto De la tarde Aproximadamente Ahora va a ser Blanca Martínez Senadora por Cantabria En la capital de España Entregando el trofeo Primero a Carlos García Y después a Rubén Haya También le ceden el honor Le ceden el honor De entregar el trofeo A los cuartos clasificados Al expresidente De la Asociación Cantar de Bolos Fernando Diestro A Javi Puente Y a Víctor González Primera ocasión Que tiene que ver Y a Víctor de la Torre Que tiene que ver Los toros de la barrera ¿No? Como decía aquel Sí Sin tener Muy bien También a Juegos de Apareja Me han gustado mucho Y a continuación En honor de los campeones Suena El himno nacional El himno nacional Bueno pues En nombre del presidente En nombre del presidente De la Asociación Española De Bolos Queda clausurado Este campeonato De España De la modalidad De parejas Los jugadores Que van a posar Para los medios Que más prisa Tienen siempre Los medios gráficos Yo creo que son los Que más prisa Tienen siempre Por eso Por eso pues Posan Para ellos Los que estamos En directo Retransmitiendo Esos son los que Tienen prisa Vamos a ver Si nuestro compañero Pachi Puede traernos A alguno De los dos finalistas A bien a Jesús Salmón O bien a A Óscar González Que ahora Pues repetimos Están posando Para los diferentes Compañeros De los medios De comunicación Vamos a ver Si Si es posible Pero Como siempre Normalmente suele ser El de siempre El que más prisa Tiene Los compañeros Que estamos aquí Pues igual da Pero bueno Vamos a ver Si podemos Si podemos Entrevistar Haciendo un resumen Haciendo un resumen Para las Personas Que se han podido Incorporar Tarde a sus receptores Decirles Que El cuadro De honor De este Campeonato de España De peñas por parejas Ha sido Formado por Óscar González Y Jesús Salmón Que ha conseguido Un concurso O un total De 1052 bolos La segunda plaza Que es la que más Trabajada ha estado Ha sido Para Rubén Rodríguez Y Víctor González Que se han quedado En 1015 bolos Tras comenzar la final Con muy mala fortuna Dos bolas quedas En la primera tirada Pues Hicieron que perdiera Interés y emoción La final La tercera plaza Que ha sido Para la pareja De Puerta Roper Formada por Rubén Gaya Y por Carlos García Que estuvieron a punto De meterse Pero un gran juego Un gran juego De Un gran juego De la pareja De Peña Castillo Pues les hizo Quedar fuera De De la final Y consiguieron Hacer 773 bolos La cuarta plaza Para una pareja Que ha sido Bueno pues Casi casi La revelación De este campeonato A mi me ha gustado mucho Como ha jugado La pareja de Riva Montán Almar Si, si, si Tanto Víctor Y Y Javi Puente Yo creo que Lo han hecho muy bien Me han gustado mucho Han perdido un bolo de tiro Pienso que la fortuna Tampoco estuvo con ellos Y la verdad que Bueno pues vamos a ver si Vamos a ver si Oscar González Ya se acerca Hasta los micrófonos De Popular Televisión Uno de los dos Ganadores De esta pareja Y vamos a preguntarle También Vamos a preguntarle También Pues esas incidencias Que tenía Que le hemos visto Quejarse de la muñeca Quejarse de la mano Y tenemos aquí Junto a nosotros A Oscar González Oscar en primer lugar Enhorabuena Muchas gracias Bueno pues otro campeonato Que ha habido momentos En que ha habido complicaciones ¿No? En que al final Cualquiera que vea los números Diga que habéis jugado Muy desahogados Y muy sobraos Ha habido momentos complicados ¿No? Hombre La verdad claro que los ha habido La verdad Para entrar a la final Íbamos a Creo recordar Dos cincuenta y seis Más o menos Por ahí Dos cincuenta y dos cincuenta y tres Y empezamos con dieciocho Con dos bolas quedas ¿No? Entonces la complicidad Estaba ahí Al final Lo subimos reponer Hicimos dos setenta y cinco Con esa tira de dieciocho Nos valió para llegar a la final Entre dos grandes ¿No? Como Víctor y Rubén Que creo que han jugado Espectacular ¿No? A un nivel altísimo Y bueno la mala suerte De las bolas quedas ¿No? Entonces pues bueno Al final de todo Pues quizás igual ha sido Un poquito más fácil De cara a la diferencia Que sacábamos Pero francamente Ha estado ahí El hecho del campeonato La incertidumbre De esas bolas quedas Que han tenido ellos Que a nosotros Pues bueno Nos han facilitado bastante El jugar más relajado En el momento que empieza la final Empezáis con trece bolos de ventaja Se le quedan dos bolas a ellos Empieza con veintitrés Hacéis treinta y uno Y en ese momento Ya os veis campeones Bueno Quizás igual en ese momento no Debido a Bueno Ellos como te decía antes Estaban jugando francamente bien ¿No? Ellos han perdido muchas bolas De cara a tirar a en boque La mala suerte de las bolas quedas Y nosotros hemos seguido Con nuestra línea ¿No? Yo creo que Jesús y yo Nos compenetramos francamente bien En la bolera Sabemos lo que tenemos que hacer Y por lo tanto Tenemos que dar el do de pecho Hasta la última bola Vamos a dejarle a Jesús Que no se manche el pantalón Que los pantalones de Tergal Pues aguantan menos El 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 como tú le tienes Por ejemplo Que tienes costumbre de tirar la bola El limpiarte la mano El pantalón Que tienes que cambiar de pantalón A la fuerza A diario Bueno Si es así No hay ningún problema Traemos otro Pero bueno Verdaderamente Se coge bastante polvillo Por lo tanto Yo que soy de los que no tienen Las bolas escofinadas Pues bueno El limpiarme un putín al pantalón Pues me ayuda Para volver a coger otra de la bola bien Bueno pues también se ha acercado Hasta aquí Cosa que les agradecemos a los dos Jesús Salmón De nuevo otro título A su palmarés También le damos nuestra más cordial Enhorabuena Enhorabuena Jesús Muchas gracias Bueno pues que también Jesús Salmón Que al igual que el que les habla El sábado en Reynosa Pues lo pasaron fastidiado Y bueno Pues Jesús no ha tenido que hablar estos días Pero sí ha tenido que tirar bolos Y yo sé que Que cuando se está mal de la garganta Cuando se está congestionado y demás Pues no se rinde al mismo nivel Jesús Ha sido una semana O está siendo una semana muy dura En Reynosa pues Junco estuvo jugando Y estaba en caliente Bueno luego se puso el honor así Y ya está Pero los que jugamos un rato Y luego tuvimos que parar Pues al final cogimos un frío No sé tú Pero yo he cogido un gripazo Bueno así que Mira como estoy yo Andamos de Con el spray para la garganta Andamos de médicos y de historia Sí pero bueno Es lo que pasa Este tiempo que tenemos en Cantabria Que un día hace 27 Y al día siguiente Subimos a Reynosa y hace 15 Pues entonces Nos pilló Nos pilló y Y nada Hablábamos con Óscar Jesús De que aunque los números Digan que la superioridad Ha sido manifiesta Que ha habido momentos Que habéis pasado Por momentos A ver yo creo que nos ha venido El susto en la primera tirada De semifinales Se nos ha quedado una bola De A Junco y otra a mí Y la verdad que empezar con 19 Vas a 2.53 A pasar Hay que hacerlo La bolera Ayer no nos adaptamos muy bien Junco y yo Aquí en esta bolera Hicimos 2.44 Y cierto es que al pulgar Hemos tirado muy bien Hemos hecho 40 y 39 En tercera y cuarta Y luego pues en la En la sexta Ha embocado Junco Que yo creo que ha sido El despegue Y la tranquilidad Para luego Jugar más relajados Eh Si es verdad que Pues Peña Castillo Juego muy bien Con Rubén y Víctor Han tenido la mala fortuna De las bolas quedas El juego es así A nosotros pues nos compensó Con un emboque rápido Y pudimos levantar el vuelo Y a ellos no Oye yo estoy muy contento De haber jugado con Junco Haberlo hecho pues muy bien Nos hemos adaptado a la bolera Como hemos podido Porque bueno Eh Presenta sus dificultades Pero oye Mira Están todos ya arreglándola Intentando Eh Solucionar los problemas Eh El esfuerzo que hacen Pues es de agradecer Intentaremos Eh Poner todo nuestro granito de arena Pero bueno Sabiendo que es complicado Es una bolera portátil No sé lo que habrá abajo Que está muy mojada Y Y al principio de la tarde Pues es una bolera Y en cuanto acaba la noche Pues ya ves Se apelmaza Y a ver quien viera una bola de cuatro Oscar Que decíamos Te hemos visto quejarte de la muñeca Ha habido un momento En que has acabado la semifinal Y ha sido rápidamente Donde Donde Norberto Que problemas hay Saturación de competiciones Me imagino que sea el principal ¿No? Si No cabe duda De que es una pequeña molestia Que tenía la muñeca Ya la llevaba arrastrando Tiempo atrás Eh La sigo tratando Y quizás hoy Me ha molestado No significa que no me permita jugar Sino que me ha molestado Sobre todo me molesta un poquitín más a la mano Que al pulgar Sobre todo al hacer el giro hacia adentro Pero bueno Al final Estándole con Norberto Las manos de Norberto Ha facilitado la opción De jugar la final Sin ningún tipo de molestia Aunque siempre tienes el amago A que te puede molestar Y por lo tanto Nada Contento Y a seguir ¿De qué son tantos sudores Jesús? Bueno Estoy con medicación Evidentemente Estoy tomando Fluimucil Y un anticongestivo Que Pues quieras que no José Mari No estoy jugando En mi mejor condición física Pues oye Llevo días El lunes estaba Peor que Estoy hoy Pero poco a poco Oye A ver si me puedo recuperar Que yo hablaba antes Con mi compañero Con Pachi Mucha competición Hay demasiada competición En esta semana bolígica A ver es culpa nuestra José Mari Habéis empezado el lunes No no el martes El martes El lunes nosotros hemos tenido libre Pero luego martes Martes, miércoles, jueves, viernes Sábado Mañana sábado El domingo Domingo Miércoles, jueves y viernes Casi con toda seguridad Demasiada competición Bueno Está así Planteado esto Yo creo que Los jugadores tendréis algo que decir también En alguna ocasión Pero a ver José Mari Esto lleva A nuestros presidentes Desde hace Bastante Bastante Tiempo Tienen voto y voto A ver Se han buscado muchas soluciones Se han hecho muchos planteamientos En las semanas bolísticas Los cuartos de final De la Copa Federación Española de Bolos Tienen que salir de la semana bolística Mi opinión Mi opinión Quizás el campeonato de España de parejas Incluso también Yo no voy a hacer las valoraciones Creo que hay gente Que está Por encima nuestro Que Y decirse a todo Amén Es normal que nos metan Y este año Viene la competición femenina Pero el año que viene Imagínate que viene un señor Con una pila pasta Y mete Otro concurso más En la semana bolística Y entonces De silla que llegamos a la quinta Pues será bienvenido Pues será bienvenido Mientras entre pasta No Será bienvenido Las cosas Todo el mundo las hace con la mejor intención Eso está claro A veces No es la mejor La mejor opción Pero Pero yo creo que nadie lo hace con maldad Y hay que verlo así Hombre Eso está claro Bueno Pero como Tendremos tiempo de hablar de todo esto Agradecemos Y les felicitamos de nuevo Públicamente A los dos jugadores Que han conseguido Un nuevo entorchado nacional Muchísimas gracias Enhorabuena Gracias a vosotros Que mañana sea otro gran día de bolos Con ese torneo del millón Y que Bueno Pues veamos un buen partido también El domingo Y que el Campeonato de España Pues siga en esa línea Muchísimas gracias Oscar Nada Muchísimas gracias a vosotros Y esperemos de que El desarrollo de esta semana Y la siguiente Pues bueno Que todo vaya bien Pues muchísimas gracias Los actuales campeones Una pregunta Que puedo hacerle yo Venga La última La última Oscar Tú y Jesús En esta semana Habéis Virlado Más bolas En medio de la bolera Que en todo el año Bueno Sí Lo que comentaba Jesús ¿No? Que tienes que adaptar muy bien a la bolera No la bolera tiene que adaptar a ti Cierto es que No hemos tirado De 16 metros La bola templada Con altura La bola que cuando bota Abre En este caso Hemos tirado un poquitín más Con el miedo de la raya Lo que te hace Es que la bola sale para adelante Y por lo tanto Te quedan al medio Pero bueno Lo que decía antes al inicio Yo con Jesús Es muy fácil jugar con él Ciertamente Porque él Cuando te coge tres virles abiertos O tres buenos virles Pues no hay quien virle como él Y yo me adapto a las A las tres sobrantes Por lo tanto Agradecido de ser compañero ¿No piensas Que ha influido También mucho El nivel? Bueno Sí Pero bueno Vamos a ser conscientes De que es una bolera portátil No es una bolera Sentada Como puede ser El malecón O cualquier otra bolera En la cual el cutido es firme En esto sabemos Que está montado Sobre pales Lo que te hace Que hay zonas En las cuales La bola va más rápida Y quedan más al medio Pero somos conscientes De ello Lo que no podemos hacer Es cambiar nuestra forma de jugar Si no tenemos que seguir igual Y adaptarnos a la bolera De la mejor forma posible Para poder llegar a lo más arriba Bueno pues muchísimas gracias A Óscar González Repetimos Pachi Tu cuenta Tu cuenta Tu cuenta Que la opinión nuestra es una La de los jugadores Puede ser otra Aquí no hay interés En que gane uno Que gane otro Y por eso la bolera está nivelada En otros sitios Está perfecta Hay ciertos intereses O hay intereses En que haya Jugadas de récord Y eso es lo que ocurre Bueno pues Muchísimas gracias A todos ustedes Por su gran fidelidad Les emplazamos A mañana sábado A partir de las diez y media De la noche Conectaremos Para ofrecerles Las semifinales y final Del torneo del millón Trofeos IES En el control técnico Aquí en la realización Nuestro compañero Chisco Ceja Como cámaras Hoy el debut En esta semana bolística De Carmen Suárez Nieta del amigo Emilio Riaño Nuestro gran amigo Desde hace muchísimos años El hombre de bolos Y también Pues felicitar El gran trabajo De nuestra compañera Cristina Sebares En el control técnico En la calle Magallanes Y Alberto Díaz Lógicamente un fenómeno Y que su hijo Viene pegando muy fuerte Y cualquier día Le veremos grabando Al hijo Claro, claro, claro Les hablaron Carlos Pacheco Y José María Álvarez Ejado Ha sido un auténtico placer Ya casi restablecidos Totalmente con nuestra voz Esperamos que hayan llegado Hasta todos sus hogares En las mejores condiciones Hasta siempre Les esperamos mañana Recuerden Diez y media de la noche Pasamos lista Y estaremos aquí Con el torneo del millón Que empieza la partida Tu pontiro y yo botrón Quien le saque Le bautiza Tiembla el corro De emoción Bajo la ño Saca tira Ha escuadrado Hasta el tablón Una bola retortida Tabernero, tabernero CaixaBank La Consejería de Educación, Cultura y Deporte Del Gobierno de Cantabria Y el Ayuntamiento de Valdaliga Patrocinan esta retransmisión CaixaBank presenta Family Ilusiones Ahora puedes disponer De un préstamo inmediato Para ese coche Ese smartphone Esa tele O ese viaje Empieza a cumplir ilusiones De tamaño familiar CaixaBank Ya puede disfrutar De la mejor gastronomía En Tagle Café Bar Yanda Raciones Comidas de encargo Especialidad En callos caseros Les ofrecemos Nuestro menú Fin de semana Donde podrá degustar Un gran lechazo De castilla O una chuleta De ternera De la mejor calidad También contamos Con unas confortables Habitaciones En nuestro hostal Café Bar Yanda Tagle Pasión Empieza con la persona Que tienes más cerca Saltando de una a otra Casi como una descarga eléctrica Poco a poco Crea su propia onda expansiva Tu familia Tus amigos Tus clientes La pasión es contagiosa Por eso Sea cual sea tu pasión Estaremos siempre a tu lado El Betia Tu aseguradora suiza Desde su apertura En 1988 Los Arcos Es un restaurante Que apuesta Por la comida tradicional En nuestra carta Disponemos De una gran variedad De raciones Ensaladas Entrantes Pescado Carnes Y postres caseros Elaboramos nuestros platos Solo con productos De temporada Apostando por un resultado final En el que se disfrute De la mejor materia prima Somos especialistas en menús Te ofrecemos Desde un sabroso menú del día Hasta un menú muy especial De fin de semana Los Arcos Restaurante Cafetería Estanco Abierto las 24 horas Contamos con gasolinera Autovía Santander Bilbao Salida 194 Teléfono 942 507 238 Anero Todo en mecánica y reparación del automóvil Isidoro San Justo Electricidad y electrónica del automóvil Mecánica en general Reparación de vehículos industriales Equipos de frío Servicio termo-kin Aire acondicionado Cambio de aceite Y neumáticos Contamos con amplio parque de vehículos De cortesía Isidoro San Justo Polígono Mies de Molladar Cartes www.electricidaddelautomóvil.com Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took a time You were always on my mind En Suances Junto al Hotel Sidney Y la Pizzería Duomo Se encuentra La Bodega de Sidro El mejor sitio donde Teletarte con los mejores platos Y excelente marisco Un ambiente excepcional Donde podrás disfrutar De nuestros productos frescos Y de primera calidad Junto al mejor servicio Recuerda La Bodega de Sidro En Suances Junto a la Pizzería Duomo Y el Hotel Sidney Marmolería Pefersa Sigue apostando por la tecnología Para mejorar los servicios Que ofrece a sus clientes La fábrica y exposición Más grande de Cantabria Pionera en la incorporación De la maquinaria New Rio De corte por chorro de agua Referente en Cantabria En la venta de piedra natural Y chimeneas Especialista en elaboración Y colocación de encimeras De cocina Baño Y arte funerario Solicite presupuesto Sin compromiso Marmolería Pefersa Carretera Mercadal Cartes Teléfono 942 81 92 42 www.marmoleriapefersa.com Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 94252 0073 Construcciones y rehabilitaciones Hermanos Po Todos los servicios necesarios Para llevar a cabo La reforma o rehabilitación De su vivienda Principalmente Casas realizadas En piedra y madera Restauramos Casas de pueblo Devolvemos A la vida útil Las que por su singularidad O su entorno Tienen un atractivo especial También nos dedicamos A obra nueva Materiales de alta calidad Más de 10 años De experiencia Nos avalan Construcciones y rehabilitaciones Hermanos Po Gandarilla San Vicente De la Barquera Día y noche Trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena O hambre Cinco hijos Cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías madre Es mi tía La Junta Vecinal de Loredo Y la Asociación de Comerciantes Les invitan A disfrutar De su gastronomía Ven a Loredo En Oreña Ha abierto sus puertas Hotel-Restaurante Marisquería Casona del Alba Antiguo Mesona El Jamón Aquí podrá disfrutar Con su comida casera Disponibilidad de angulas Todo el año Vivero propio de mariscos Disponemos de 14 confortables habitaciones Amplio aparcamiento También contamos con terrazas Hotel-Restaurante Marisquería Casona del Alba Barrio San Roque Oreña Oreña Alfot de Lloredo Ventanas Arsán Ventanas de calidad En Ventanas Arsán Fabricamos la última generación De perfil de Rejau Que mejorará La eficacia energética De su vivienda Ventanas Arsán Las ventanas Que trabajan Para que usted ahorre Ventanas Arsán Ventanas de calidad Recta de Eras Y 942 55 84 44 Los más baratos de Cantabria Amueblando sus hogares Subastas del norte Artículos procedentes de liquidaciones Excedentes de stock Subastas Todo tipo de muebles por catálogo Los mejores precios en sofás Con posibilidad de elegir medidas Y telas Camas articuladas Somiers Canapés Dormitorios Salones Mesas de centro Mesas de cocina con sillas Desde 160 euros Cheslón relax Desde 690 euros Subastas del norte En Hinojedo Carretera Suances Abierto todos los días De 10 a 1 y media Y de 4 a 8 y media Y los domingos De 10 a 2 y media También en el polígono industrial de Barros Los corrales de Buelna Abierto los sábados De 10 a 2 Y de 4 a 7 Y los domingos De 10 a 2 Subastas del norte Síguenos en Facebook